Estamos en Mental Hospital y vamos a empezar el juego y hoy les voy a enseñar porque solo traemos un video en el canal de Mental Hospital Y bueno vamos a empezar el video Hoy les voy a enseñar o decir donde esta la llave porque varias personas han pasado varias cosas dificiles por encontrar la llave Entonces hoy les voy a enseñar, el video no va a durar tanto tiempo, no se cuanto dure a lo mayor pero bueno Vamos a empezar, esta cargando el juego, este es uno de los juegos mas terrorificos que he encontrado por Android Tal vez en otras ocasiones busque otros juegos o podre subir mas videos de este juego Bueno entonces vamos a empezar y vamos a esta hoja no se que dice porque yo hablo español y esperen es que este teléfono es complicado de usar Porque a veces le picas sin querer en salirte porque esta en los, de estos simbolos asi sin tener que apretarle solo le, le picas ahi se, y bueno Bueno vamos a deshacer de hablar, a ver si ustedes no les he dicho como era verdad Bueno al principio del juego en esta parte inferior En la puerta principal de la entrada donde tu apareces Donde tu apareces chicos para encontrar la llave Nos vamos derechitos todos, 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 todos derechitos Hasta encontrar esta puerta Luego giramos al lado Y vemos otra, otra puerta Y bueno Entonces entramos Y ahi nos, me sale una cosa Y entonces se esconden en un baño Se esconden en el baño de, 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 del medio Porque el baño que no es el de medio, el baño principal, este, lo rompe el demonio este No se si me vaya a matar, no se si me vio porque no le cerre justo a tiempo creo Ahorita vamos a ver En la parte superior donde esta la parte de pausa Al lado nos sale un ojo Cuando se ponga amarillo Significa, digo Verde significa que esta un poquito Asi Empezando a enojarse Esta rojo Cuando este rojo ustedes alertense porque Va a pasar algo malo Tienes que esconderte aqui Y en cuanto se quite El ojo pueden salir Bueno Ustedes si le ponen Cuando se vea un poquito gris Pueden salir Porque Bueno la parte de hasta alla Hasta alla Hasta la salida No, 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 no No salgan Porque Si, si quieren salir a esa parte Tienen que volver a este Esperar Ahi esta la llave En el lavadero De estos Cuando lleguen a ese ruido Significa que ya pueden salir de aqui En el de empezar En uno, dos, tres lavaderos Llegas a este Y aqui en esta partecita Esta la llave La agarramos Les voy a enseñar Este Después de abrir Esa puerta Para donde ir Porque Esa puerta es un cuartito No crean que es otra nivel O algo asi Porque Varias personas han Yo he jugado este juego Y Es uno de los mas terrorificos Que he visto en toda mi vida Pero bueno Vamos a irnos por aca Y despues Abren esta puerta De aca arriba La puerta Abremos esta puerta Luego llegamos a la otra puerta De aca La abrimos Y aqui hay como una cosa Es un rayo Y despues Nos vamos de esta sala Porque Habais visto que solo era un cuartito No era otro nivel Y para donde tienen que ir En la parte inferior de abajo Estaba el elevador Hay un elevador Que se veis Que la puerta Se esta moviendo Para las dos partes Y eso significa Que no esta bien Abierto Despues de haber agarrado eso Vienen por aqui Y llegamos aqui Al elevador Y luego se meten Y aqui esperan Porque esto es un poco Trabadillo Bueno Me he volvido a salir Del juego Y bueno Pues salimos aqui Y luego Llegamos a esta parte Aqui Este Es una No se como se llamaba Pero Aqui hay gente muerta Es que este juego Es terrorifico La verdad Bueno Cuando le salga Esto de Llegamos aqui Esa hoja No es importante Verla Porque los que sean ingleses Si la vean Porque No se que dirá Entonces Los españoles No podemos leerla Porque esta en ingles Algunos si saben ingles Asi que no estoy obligandolos A A este No leerla Si quieren ustedes leerla Léanla Y luego se van Otra vez al elevador Después de haber Hecho Y bueno Y le sale Esta señora Zombie Entonces Ustedes Ahí buscan Lo que va a seguir Yo ya no les puedo decir Porque No se si pasen Entonces nos vemos En otro video nuestro Y adios Chau Chau Chau